Y bueno, pues aquí suponiendo que ya tenemos los datos cargados y demás, vamos a hacer una función que cree un nuevo dato, ¿sí? Pues nosotros ya tenemos abierto el archivo, ya perdí todo, aquí en concebamos de arriba para abajo. Nosotros tenemos abierto el archivo de, aquí de, de tipo lectura-escritura, ¿sí? Entonces ahora lo que sigue es que vamos a crear un nuevo, vamos a crear un nuevo dato, entonces vamos a crear un nuevo dato, vamos a ponerle aquí en crear nuevo dato, y en este caso pues así, así nomás, así nomás lo vamos a hacer. Voy a poner aquí la, el encabezado de la función, voy a crear nuevo dato, no vamos a recibir nada, y vamos a escribir la función por acá. Entonces, esto de crear nuevo dato, pues aquí viene la función acomodar, que yo esta función sí la voy a usar, esta función la voy a usar y la voy a poner por acá arribita, el encabezado, para poder usarlo más adelante. Este, crear nuevo dato, lo que, lo que va a hacer es que necesitamos leer aquí lo que, lo que perteneciente a este registro. Así pues, vamos a decirle a una persona, pues vamos a ponerle este, eh, bueno, no voy a, bueno, sí, no, no lo voy a decir iterativo, ¿sale? Bueno, bueno, sí, está, ah, no, no lo voy a decir iterativo, así entendemos que hay que poner un printf y scanf y demás para, para poner este, sí, pues para poner las cosas, ¿no? Este, para que el usuario o lo que sea meta los datos nuevos, eso, pues, vamos a obviar esa parte, vamos a crear una variable aquí de tipo registro. Bueno, entonces, voy a utilizar la función sprintf, para, aquí en r.nombre, pues vamos a poner un nuevo nombre, vamos a ponerle este, eh, afa, ah, theta, así. Y luego vamos a poner aquí, bueno, theta, y luego vamos a poner, este, la misma función, vamos a poner theta, eh, amarillo, y luego aquí el, más que el, aquí sería color, y aquí sería número, vamos a poner número, vamos a poner, eh, 38. Y luego, r.activo, pues lo vamos a decir que sí, vamos a ponerle un 1, porque, pues, obvio que, que, pues, lo estamos creando, ¿no? Entonces, lo estamos creando para indicar que, digo, si lo estamos creando, pues, tiene que estar activo. Bueno, lo que sigue sería, entonces, acomodar, vamos a acomodar el, 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 el registro. Lo que sí, es que aquí voy a utilizar unas funciones de, de, ¿cómo se dice? De, de archivo. Porque para acomodar ese nuevo registro, necesito irme al final del archivo. Entonces, no sé, eh, sí, voy a tener que, voy a crear uno nuevo por aquí. Eh, vamos a ponerle, eh, file. Aquí sí voy a abrir el archivo de otra manera. Eh, vamos a ponerle, este, salida. Le voy a poner que lo cree. A ver si me, sí, sí me debe dejar tener dos archivos, el mismo archivo abierto dos veces. Nunca lo he intentado, de hecho, pero, pues, vamos a probar. Entonces, aquí el nombre del archivo es datos.dat. 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 Y, eh, aquí el modo en el que lo voy a poner, es el modo append. Es que podría irme al final del archivo, pero, necesito calcular su tamaño y demás. Entonces, ya, mejor lo hacemos así. Datos.append, pero, pues, es en modo binario, ¿verdad? Ya que tenemos el archivo ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una escritura directa. F-write. Y vamos a escribir el, eh, pues, la información que quiero, que en este caso está almacenada aquí en R. Y luego vamos a poner el tamaño, sizeof, el tamaño del registro que quiero escribir, la cantidad de veces que lo voy a hacer. Y el archivo donde lo voy a poner, en este caso, pues, va a ser salida. Ya que lo escribí, entonces, ahora sí, voy a cerrar salida. Salida. Ahí está. Vamos a cerrarla. Y lo que seguiría, entonces, sería acomodar ese, eh, me está faltando algo. Antes de cerrarlo, necesito saber en qué posición quede. Vamos a ponerle aquí posición, va a ser igual a ftel. Y vamos a decir, pues, salida en qué posición se quedó después de que yo escribí todo ese archivo. Ese es el tamaño del archivo que tengo actualmente, de hecho. Bueno, entonces, lo que sigue es que vamos a acomodar este nuevo registro. Lo vamos a acomodar dentro del árbol. Vamos a, aquí, pues, la posición que acabo de guardar. Luego, el registro que quiero escribir. Luego, bueno, el registro que acabo de guardar. Lo voy a, para que se acomode en el árbol. Y luego, el, lo que es la hoja. Vamos a poner la hoja. Vamos a empezar, pues, que lo acomode a partir del árbol. De qué lado lo voy a acomodar, no tengo ni idea. Bueno. Bueno, sí, porque theta, pues, es de las últimas. Ya que tenemos esta parte lista. Pues, ya se acomodó el, el nuevo dato. Y, solo quería que vieran cómo se hace. Voy a probar la función para, pues, que se vea, no más. Y, ya. ¿Qué más les iba a comentar? Algo que quiero aclarar. Es que, si te fijas, el registro, pues, tiene varias cosas. O sea, tiene nombres, este, o sea, tiene varias cadenas. Pero, lo que se mantiene en memoria, lo que se mantiene en el árbol, solamente es su nombre y una referencia hacia la posición donde está. O sea, no vas a guardar todo esto en RAM. Esto se guarda en el disco duro y esto se guarda en memoria RAM. Hago esa aclaración. Bueno, voy a, vamos a probar la función, el programa cargar. Vamos a probar, make cargar. Y, vamos a correrlo. Y, pues, ahí parece ser, no hace nada, ¿no? Porque, en realidad, pues, no está, este, aquí, pues, tendría que volver a hacer un recorrido en orden para que, para visualizar, pues, dónde quedaron esos, ¿sí? Dónde quedaron esos, esos datos. Ahí se carga el amarillo. De hecho, aquí me está, me está marcando un errorcillo. ¿Por qué? Pues, porque, ah, porque lo guardé en el archivo, ¿verdad? Entonces, cuando lo vuelvo a cargar, ah, ya vi, estoy creando un errorzote bien gacho. Aquí me metió este detalle aquí raro. Sí, me metió basura. Entonces, quiero ver qué pasó con el, quiero ver qué pasó con el archivo, porque sí me metió basura. Cargar.dat, no, no, no. Datos.dat. Amarillo, azul. Teta. Oh, sí, hizo, hizo algo que no, hizo algo que no debía. O sea, ¿por qué? No sé. Lo que voy a hacer aquí para resolverlo es que voy a volver a correr el archivo de procesar. Y ya, porque como sí está haciendo la escritura directamente en el archivo, pues es que ahí es donde... Bueno, vamos a ver. Entonces, si hago, ya hice el procesar y luego voy a cargar los datos. Y aquí alfa, beta, gama, beta, alfa. Bueno, estos son los datos. Y luego beta, alfa, gama. Aquí me está haciendo cosas bien raras. Necesito ver qué pasó, porque está haciendo cosas muy, muy, muy raras, porque tuvo que haber puesto alfa, beta, gama. No, no esto. A ver, voy a volver a correr el archivo de procesar. Para que me cree otra vez el archivo de datos.dat. Y vamos a ver qué pasó ahí, datos.dat. Aquí tenemos alfa, beta, gama. Ok. Ok, ahí están los datos originales. Sí, entonces el error que estoy teniendo, pues es este. Donde estoy aquí... Pues sí, donde estoy... Ah, ya vi por qué. Ya vi por qué, ya vi que me está pasando. Estoy guardando la... Estoy obteniendo la posición del archivo después de escribirlo. Necesito, antes de escribir, necesito ver la posición donde voy a escribir para poder guardar y indicar que ese registro está en esa posición. Si obtengo la posición después de leer ese registro, pues lo que me va a pasar es que voy a tener una posición errónea. Y como voy a estar probando este programa varias veces, pues sí voy a tener que ponerle aquí este... Este, dame el nombre. Y voy a... Sí voy a tener que estar poniendo... Que el usuario... Lo voy a tener que poner a ser interactivo. Lo pensaba hacer una sola vez, pero sí necesito hacerle más pruebas. Vamos a ponerle aquí scanf. Y esto va a ser... Le voy a leer una cadena. Y esa cadena se va a guardar ahí. Ahí está. Y... Puse dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Ok. Y luego aquí sería, dame el color. Entonces aquí vamos a leer color. Aquí vamos a poner, dame el número. Y aquí sería, vamos a poner el número. Listo. Entonces vamos a guardar los datos aquí. Y luego se muestran y así. Entonces, creo que con este arreglo que le acabo de hacer ya va a quedar bien. Vamos a compilarlo y vamos a correrlo. Entonces dame el nombre. Pues vamos a poner este... Sí, teta. Dame el color amarillo. Y... Dame el número 48. Entonces la carga de los archivos. Bueno, aquí este... Cuando hago el recorrido, ya me trae los datos correctamente guardados. Si yo hago un cat sobre... Sobre los datos. Datos.dat. Podemos ver que aquí están concatenados todos los... Todos los... ¿Cómo se dice? Los... Los datos. Sí. Bueno. Si vuelvo a correr el programa de... De cargar. Ahí me carga todas estas cosas. Y puedo crear uno nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner RAW. Y luego, dame más color, vamos a poner en morado. Y... Y 17. Entonces ahí hace el recorrido de nuevo. Y si vuelvo a cargar el programa, pues aquí ya me trae todos los datos, ¿no? Y me los ordena en orden alfabético, como debe de ser. Bueno. Voy a ponerle control-c para que ya no me cree más datos. Ya tenemos esa parte lista. Ya vimos cómo se hace la carga de... Luego, crear nuevo dato. Y aquí mismo voy a hacer la función para eliminar un dato. Esto ya lo voy a dejar así mientras. Ya no lo vamos a usar. Y vamos a ponerle eliminar un dato. ¿Cómo sería la parte de eliminar un dato? La parte de eliminar un dato. La de modificar. Van a ser muy, muy, muy parecidas. Muy parecidas. Este... Voy a poner aquí void y esto de aquí. Y ya la la. Eliminar dato. Vamos a... Esto de aquí. Eliminar dato. Entonces, vamos a preguntar al usuario el nombre del dato que quiere borrar. Aquí. Vamos a ponerle... Dame el nombre. Lo que sí... No me acuerdo ahorita en la parte de mostrar datos. Creo que... Al recorrido, ¿verdad? En orden. Ahorita voy a hacer una modificación aquí porque... Bueno, no. No es necesario. Vamos a poner entonces... Estamos de vuelta aquí con la parte de eliminar dato. Entonces, vamos a pedir el nombre. Voy a tener aquí char. Nombre. Esta poseerá de longitud a mayúscula. Vamos a leer el nombre. Y luego lo que vamos a hacer es que tenemos que buscarlo. Entonces, vamos a tener aquí una variable. Registro t. Pero este va a ser un apuntador. Y va a ser igual a... A buscar. Ahorita vemos cómo se hace la parte de la búsqueda. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar este nombre. Lo vamos a buscar en nuestro árbol binario. Ya una vez que lo tengamos listo. Ya una vez que lo hayamos encontrado. Vamos a ver si r tiene valor. Si r tiene valor, pues significa que el dato existe. Y si no tiene valor, pues va a significar que ese dato no existe. Entonces, voy a poner aquí un printf. Voy a decir que ese dato no existe. Ya está esa parte. Y lo que va a seguir aquí entonces es que... Ya una vez que tengamos eso, necesitamos extraer la información correspondiente. Que en este caso aquí me equivoqué. No estoy trayendo un registro. Estoy trayendo una hoja. Vamos a cambiarle de nombre. H y H de hoja. Y aquí H de... Puse hora. Hoja, hoja, así. ¿Ya? ¿Me puedes por favor quitar ese error? Gracias. Bueno. Ahí me equivoqué. Hoja, ¿qué va a tener? Hoja va a tener... La posición en la que se encuentra el dato. El nombre, porque es el que usamos como llave. Y bueno, es hijo derecho, hijo izquierdo, ¿no? Entonces ya una vez que hayamos encontrado eso, lo que vamos a hacer es que... Vamos a tener nosotros la función... F... F... SIC. Vamos a posicionarnos en el archivo en cuestión. En este caso es el archivo de entrada. Hago la aclaración que el archivo de entrada lo abrí como entrada... Como lectura y escritura. Por eso el signo más ahí. Y... Ah, sí, 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 sí. ¿Dónde estábamos? Eliminar dato, buscar. Ah, ok. En la parte F-SIC. Vámonos a el offset. Vamos a ponerlo... El... El offset lo vamos a poner... Aquí vamos a poner la posición... En la que sabemos que H se encuentra. Digo, puede ser... La hoja tiene la posición en la que se encuentra ese registro, ¿no? Y aquí vamos a ponerle 0. Ya que nos fuimos a esa parte... Vamos a leer directamente... Aquí el registro TR. Vamos a declararlo de esa manera. Y luego con la función FRID vamos a hacer una lectura directa. Vamos a leer el registro así tal cual. Vamos a mandar la dirección del registro. Vamos a mandar el tamaño del registro. SizeOf. Vamos a poner el registro. Y luego la cantidad de veces que lo vamos a leer. Uno. Y el archivo del cual lo vamos a leer. Vamos a leer del archivo de entrada. Ok. Vamos a leerlo. Para ver la información correspondiente. Y vamos a poner aquí R. Que esto lo estoy haciendo como accesorio, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo así como algo adicional. Que no es necesario hacerlo. Pero lo quiero hacer. Vamos a decir que reactivo va a ser igual a 0. Ay, no. Y si era necesario hacerlo. Ya me acordé. Vamos a poner aquí en un printf. De hecho, voy a copiar este código de aquí. Para que se vea que registro es el que se va a eliminar. Y vamos a poner aquí. Eliminar. Eliminar. Dos puntos. Entonces ahí estamos marcando el registro que se va a eliminar. Ya le pusimos su banderita aquí de no activo. Y luego vamos a ponerle aquí la parte de volvernos a regresar. Vamos a regresarnos otra vez a la posición anterior. Y vamos a cambiar este fread. Lo vamos a cambiar por un fwrite. Para sobreescribir en esa posición. Sobreescribir ese registro. De hecho, aquí se estaría modificando realmente. O sea, porque estamos sobreescribiendo. Entonces la parte de modificar es exactamente igual aquí. Tú ubicas el registro que quieres modificar. Le haces los cambios. Y lo vuelves a escribir justo donde estaba. Me falta... Tengo que hacer dos cosas. Aquí en la parte de cargar datos. Como ya vamos a hacer una eliminación de un registro. Lo que vamos a hacer es que... Le voy a agregar una condición aquí. La condición que le voy a agregar es que registro esté activo. Si registro no está activo. Pues que no lo acomode en el árbol. Para que cargamos en memoria algo que no está activo. Algo que ya fue eliminado. La basura se va quedando en el archivo. Pero pues nada. No pasa nada. Lo que estaría faltándome acá arriba nada más sería escribir la función de buscar. Pero... ¡Ah! Es tan difícil escribir una función de buscar en árboles binarios. Que me voy a cansar tanto de escribirla. Aquí lo que vamos a recibir es una cadena de caracteres. Y vamos a recibir la hoja en la que queremos nosotros buscar ese dato. Entonces voy a escribir la función por acá. Buscar. Entonces buscar... Aquí vamos a tener el nombre que es el que vamos a usar como llave de búsqueda. Y la hoja en la cual queremos nosotros buscar ese dato. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí que... Primero que nada. Si... Si hoja tiene valor. Bueno, más bien. Si hoja no tiene valor. Entonces... Vamos a regresar a un valor nulo. Y luego... Y de esta manera... Vamos a ver de qué lado nos tocaría. Si la función es trcmp. Para comparar. De hecho lo voy a hacer exactamente. Exactamente igual a la... Como lo hacíamos en acomodar. O sea... Aquí en la parte de acomodar. Teníamos esta función así tal cual. ¿Sí? Y ahí lo que nos dice pues es que nos vamos a ir al lado derecho. ¿No? Entonces lo voy a copiar así como guía. Como guía lo voy a copiar nada más. Y... Aquí. Entonces... 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 Bueno... Si esta función dice que el nombre es mayor que... Que la hoja actual. Entonces lo vamos a buscar por el lado derecho. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle... Retorno... Buscar... Y luego vamos a ponerle... El nombre que creemos que busque. Pero lo vamos a buscar a partir del hijo derecho. Hoja... Que tiene un hijo derecho. Vamos a regresar lo que encuentre por aquel lado. De lo contrario... Sí... Aquí voy a... Cambiarle poquito. Ay... Le puse mayor que uno. Me lo está... Ah... Qué bruto. Ja, 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 ja. Ah... Mayor que cero, señor. Mayor que cero. Cero si son iguales. Bueno... Por alguna razón funcionaba, ¿verdad? Este... Me lo estaba como dando todos para la izquierda. Bueno... Aquí, este... Si es mayor que cero, pues entonces lo vamos a hacer así. Si es menor que cero, entonces, este... Lo que vamos a hacer es buscarlo, pero por... Lo vamos a buscar, pero por el lado izquierdo. Y si no es mayor y no es menor, pues entonces... Quiere decir que son iguales. Así que vamos a regresar esta hoja. Y esa, pues es nuestra función de búsqueda. No es nuevo para nosotros. Ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a compilar cargar. Y vamos a correr cargar. Eh... Aquí porque me vuelve a pedir nombre. Ah, porque vamos a eliminar dato, ¿verdad? Entonces, ¿qué dato queremos borrar? Yo quiero borrar el beta. Vamos a ponerle beta. ¿Sí? Y... Y luego aquí me dice eliminar beta rojo. Ya lo puso a 20 y aquí ya a 0, perdón. Y ya cambio aquí a 0. Y... Y bueno, ¿qué pasaría... Si volvemos a correr este programa? ¿Crees que cargue beta? Vamos a ver. Cargar. ¡Ja, ja! Ya no lo cargó. ¿Y qué te parece si tratamos de borrar alfa o ro o alguno de esos? Vamos a borrar teta. Vamos a ponerle aquí teta. Y... Me dice que ya lo borró. Si lo vuelvo a cargar... Pues me dice que... Ya nomás me cargo esos tres. Ya lo que es este... Mmm... Teta y beta, pues ya los dejó de cargar. Voy a ponerle control-c para salir. Esos archivos todavía existen en el... Todavía existen. Cuando sale esos registros todavía existen en el archivo. La diferencia es que... Es que en algún lugar por aquí que no se ve... Algo que antes era un 1, ahora es un 0. Esa es la diferencia. ¿Sí? Eh... Y bueno. Por lo pronto, pues espero que... Que esta explicación... Pues haya sido clara, que sea de utilidad y demás. Y pues ahora lo que sigue es hacerlo en Python. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!